18, tenemos el partido por ahora, 1-1, pero vamos a tener más Jiménez, el 10 hace todo bien, Jiménez se saca a tres hombres de encima, juega por afuera, la metió para Angilene, que corre y va la tiene por aquí González, se va metiendo ya en el área, corre, llega también el Morro García se frena González, González para el Morro, el Morro de primera para González no tiene González, 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 le queda a Jiménez, qué golazo ¡Gol! si algo te faltaba, nene ¡Gol! ¡Golazo! de Godoy Cruz, de Jiménez, a los 19 minutos qué manera de definir, por favor